El concejal azunceno, Tony Apuril, justificó su voto por la ampliación presupuestaria de 34 mil millones de guaraníes para aumento salarial, porque permitirá reajustar el salario de funcionarios municipales que no ganan sueldo mínimo, aunque reconoció que también podría beneficiar a operadores políticos y planilleros, responsabilizando de esta situación al intendente y al presidente de la Junta Municipal. Desde luego, es una injusticia que te ves obligado casi a hacer por la siguiente razón, no sabes quién es quién. ¿Y quiénes son los que saben quién es quién? Y los dos ordenadores de gasto que tiene la entidad, el intendente y el presidente de la Junta. ¿Se corre ese riesgo entonces de que operadores políticos corren? Se corre ese riesgo, pero ¿a costa de qué? ¿De que le dejes al que realmente merece? Como aseo urbano, planta asfáltica, que estaban con gente que no estaban cobrando ni siquiera el suelo mínimo. El concejal Apuril aclaró que los 34 mil millones de guaraníes también permitirá aplicar el retiro voluntario para disminuir la cantidad de funcionarios municipales. No estaba presupuestado. Es decir, yo no te podía luego echar, no podía permitir que vos te vayas porque te tenía que indemnizar en forma total, ¿verdad? No tenía ese incentivo o esa figura y no siquiera estaba presupuestado. Entonces se incorpora también eso. El concejal capitalino hizo humea culpa y reconoció que no se trabajó en un plan de carrera administrativa, a pesar del compromiso asumido por los 24 concejales y el intendente Mario Ferreiro. Ahí todos tenemos que asumir una parte de la culpa, ¿verdad? Si la culpa la tenemos los 24 concejales más del intendente y bueno, hay que asumir la culpa uno sobre 25 cada uno, porque no se puede decir hay que hacer, hay que hacer un plan de carrera, hay que hacer. Y sí, todos estamos de acuerdo, pero nadie se encarga de hacer.